Música Mirándome, cantándome, que solo buscándome Que ya no lo más, otros cachos a cara sacándome Tú los mensajes que has leído, con babies que yo he conocido Que no puedo tocar, sin pensar que estoy contigo Te pido por fa no te bailes, que estás tú conmigo Perdiéndome, cuéntame los días, que no tengo niño Méteme conmigo, conmigo es que no te veo todo hostil Me entienden y no quiero tocar, que solo estás dormido Música Y los que quedan cargados fueron afuero Por lo que te contaron, contaron al revés Vistimos esa noche, no me la imaginé Pero es que todo es mi futuro, porque no me enamoré Ninguna como tú me drogas, solo me desaqui tú me estás soga Quédeme, me mire a la hora, es una concienloa Te pido por fa no te bailes, desde que me muero Me sé que es así, que yo quiero ir a la revés Mientras que la calle en la noche está con tu mamá Para que visite tu alma Oh, que noche, que es lo que Me la paso aún como te vas a ver Esta vida en la que, pensando en ti me pasé de copa Ella me suena el rinco, no doy tortillo Tengo el rinco y sella tu recinto Aunque tú lo cuides que abajo lo quinto Tú te llevo una cosa distinto Te pido por fa no te bailes, se da tiempo conmigo Te pido por fa no te bailes Te pido por fa no te bailes ¿Cuál es tu recinto esta vida? Te pido por fa no te bailes Ay por esa mierda me refío en mis chocos No ahora dicen Niños, les recomendamos que lo escuchemos No lo practiquen en sus hogares, no les va a salir Jajajajajaja Gracias.